La Secretaría de Marina encontró en Altamar y recuperó 35 bultos con cocaína. El aseguramiento del cargamento de droga fue hecho en las costas de Huatulco, con apoyo de dos aeronaves, dos patrullas oceánicas y una interceptora, con elementos de la octava región naval, catorceava zona naval y el sector naval de Huatulco. Los paquetes con droga flotaban a unos 414.844 kilómetros al suroeste de Huatulco, así lo informó la Secretaría de Marina. La Procuraduría General de la República se hace cargo de la investigación, pues apenas el 18 de diciembre, en costas de Oaxaca y Guerrero, incautaron cerca de dos toneladas de cocaína y detuvieron a cinco personas. Con información de MBM Televisión.